El dolor es una experiencia sensorial que afecta a diferentes tipos de población. Diferentes dolores con diferentes frecuencias y diferentes intensidades. Al progreso y a los descubrimientos científicos que se les encarga la tarea de mejorar la calidad de vida, reconociéndole al bienestar el primer lugar en la escala de valores humanos. La investigación Zambon responde con Spidifen, nueva solución contra el dolor, de rápida acción antiinflamatoria y analgésica. La combinación de ibuprofeno y arginina, un aminoácido natural, permite que el ibuprofeno se absorba mucho más rápido que el ibuprofeno estándar en el ambiente ácido. Esto significa un menor tiempo de contacto del AINE con la mucosa gástrica, por ende una mejor y rápida absorción de ibuprofeno para un veloz efecto analgésico y antiinflamatorio. Las concentraciones plasmáticas ya están visibles después de 5 minutos, superando el tiempo del ibuprofeno estándar en 39 minutos. Pacientes encuestados por su médico de cabecera, reconocieron las tres ventajas del arginato de ibuprofeno. Más rápido, más potente, más seguro. Los test lo dicen, nosotros lo creemos. Spidifen, la nueva solución contra el dolor.